Le damos paso a doña Amanda Eslava, licenciada en humanidades, compañera mía de la asociación y presidenta de Camperín. Muchas gracias. A mí no me hacen falta micro. Desde que estaba en el colegio siempre fui la narradora, nunca me dejaban ser las tres príncipas de los teatros, fui la narradora. Así que, si no tengo micro tampoco pasa nada. No sé si dan las gracias porque es que es una palabra ya que se queda tan corta esta tarde, ¿no? Y dicen que una imagen vale más que mil palabras y mi intervención la traigo hecha imagen. Traigo un vídeo de unos cinco minutos que resume la trayectoria de Carpe Diem. No tengo palabras para agradecer a esta mesa. Lo que siento esta tarde, porque me habéis emocionado un montón lo que por mí, gracias a mi prima inmaculada, abogada de Carpe Diem. No voy a contar lo malo de este año. Hoy nos vamos a quedar solo con lo bueno, porque como ha dicho Encarnato, es muy difícil. Se ve muy bonito desde fuera, se ven muy bonitas las imágenes en redes sociales, pero nosotros hemos estado a punto de tirar la toalla y hemos estado un mes reflexionando y estamos aquí por ellas, por estas mujeres. Porque todo el mundo nos dice, pero chiquillas, ¿realmente esto merece la pena? De verdad, ¿pero ustedes qué sacáis con esto? Y nosotras nos miramos muchas noches a las once de la noche con el ibuprofeno ya en manos, las piernas en arco, los pelos tiesos del sudó, ¿no? Y decimos por ellas, no, porque después recibimos un WhatsApp, Amanda, pues yo he hecho las pases con mi marido. María Edelma me dice, Amanda, pues a tal persona le ha dicho el psicólogo que se acabó el tratamiento, que si sigue en la asociación y sigue bailando, no vuelva hasta dentro de tres meses. Ella sabe quién está muy emocionada en estos momentos. Y bueno, son muchas emociones, son muchas historias en 365 días que llevamos, son muchas duras y muchas maduras, pero lo bueno nos pesa más porque somos mujeres. Angélica me definió como indomable y así me voy a morir. Indomable. He cumplido. Gracias. He cumplido uno de mis sueños que quería en esta vida. Yo cuando tenía 14 o 15 años me decía a mi madre, niña, ¿pero tú qué vas a hacer? ¿Pero tú qué quieres hacer? Digo, mamá, porque antes no existían estos conceptos todos en términos actuales ni tenía aún la capacidad de utilizarlos. Yo le decía a mamá que yo quiero ayudar a las mujeres maltratadas, a las mujeres maltratadas y a los inmigrantes. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer, no? Iba a estudiar trabajos sociales. No pude, por la nota. Y es que me pegaba muy buenos veranos. Y no tuve la nota suficiente para ser trabajadora social. Entonces me licencié en Humanidades. Pude obtener una beca al extranjero. Estuve seis meses en Bruselas trabajando con inmigración. Cumplí en parte uno de mis sueños. Pero lo de las mujeres lo tenía ahí, ¿no? Como un pellizquito. Las casualidades de la vida. Llega la crisis, me quedo en paro y en el barrio de, bueno, de Carmona, donde yo vivo, montan un centro deportivo de mujeres. Me cuelo a la entrevista porque yo no cumplía el perfil. Yo no tenía nada deportivo, me gustaba mucho el deporte. Entonces paso todas las entrevistas y empiezo a trabajar. Y me doy cuenta que la mujer no iba a hacer deporte por su físico. Iba más a hacer deporte por cuidarse mentalmente, ¿no? Todas cumplían el mismo perfil. Trabajé más a fondo en lo que era la parte humana con ellas que la parte física, la parte externa, porque al fin y al cabo somos lo que tenemos en el corazón, no somos lo que se ve por fuera. Acabó ahí mi etapa. He estado fuera trabajando en centros deportivos femeninos. He estado en Huelva ahora trabajando y volvemos a lo mismo. Y pensé, ¿por qué no crear un sitio donde la mujer se sienta a gusto consigo misma, recupere estos valores y los conocimientos que yo tengo? Ya que actualmente, bueno, las oposiciones, aquí está mi compañera Rocío, este país está como está actualmente, vamos a crear nosotros el trabajo. La gente dice que estamos malas a la cosa. Sí, estamos malas a la cosa. ¿Qué es la cosa? Yo no sé lo que es la cosa. Yo todavía no he parado. Es verdad que la cosa está muy mala. Pero para mí la cosa no existe. Yo si no hay trabajo me lo invento. Y si es ayudando a los demás, mejor todavía. Esa es mi satisfacción, persona, en Carpe Diem. Que yo me levanto todas las mañanas a hacer feliz a la gente, aunque yo llegue a reventar. Pero también me hacen feliz a mí. Esto es un da y un recibí. Para mí no hay crisis. Yo soy rica. Yo soy rica en el amor para yo. Y me vuelvo a quedar en paro. Me vuelvo a quedar en paro. Y me vuelvo a mi casa con mi maleta. Y una noche dando un paseo por el paseo del estatuto me encuentro con Javi, con el hermano de María del Mar. Hombre, Amanda, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Y tú, pues igual que tú. ¿Otra vez en el pueblo? Otra vez. ¿Y qué está haciendo? Yo no. Y tú, yo tampoco. Pero vamos, esto tiene que durar muy poco. Javi, ¿ya estás pensando en algo? Sí. Dice, mira, vete al anfiteatro, que está mi hermana. Ve y la conoce. ¿Por qué? Tú ves, tienes que ir. Y me voy a la calle anfiteatro, al local de Formacar, donde estaba la empresa Formacar. Y me encuentro a María del Mar con cinco mujeres, empezando un proyecto personal deportivo, porque se acababa de titular, se acababa de federar en aeróbic. Y en actividades deportivas dirigidas. Digo, bueno, pues esto será el destino. Yo pongo mis conocimientos humanísticos, tú pones la parte deportiva, y nos unimos hasta hoy en matrimonio, casi. Porque esto es un proyecto, esto es nuestro niño chico, como nosotras decimos, que nos cuesta tela criarlo. Y nos unimos hasta hoy. Pero no os voy a contar, quiero que veáis las cosas tan bonitas que nos han pasado en este año. Nosotras, Carpe Diem, bueno, ¿para qué voy a contar lo que significa? Vive el momento, disfruta el instante. Ahí a la izquierda, a mi izquierda, que es vuestra derecha, podéis ver a mis mejores amigas de la infancia y del instituto, y en esta mesa también. Laura, Celia, Rosita, Isma, Cristina. Yo hoy no le voy a dar protagonismo a nadie, nada más que a mi gente. Yo no entiendo de protocolo ni quiero entender. Y, bueno, ¿os acordáis cuando escribíamos Carpe Diem en los cuartos de baño de las discotecas con las llaves de nuestra casa? Y en las barras de los bares en el callejón. Y yo, ¿qué dije? Carpe Diem por siempre. Pues lo hemos conseguido. También vosotras tenéis una parte aquí conmigo. Y, bueno, ¿y la amapola por qué? La amapola son las flores del sueño, y las mujeres siempre estamos soñando. La amapola nuestra, en el logotipo, está vuelta de espalda, porque nosotras le damos la espalda a los problemas, nos reímos de los problemas. Nosotras le bailamos. Los problemas siguen cuando salimos de bailar, pero están de colorines. Vemos como el arco iris cuando llegamos a nuestra casa. Nos cuesta hasta trabajo dormir, de los felices que vamos. Las amapolas son flores salvajes, y nadie las quiere. Ellas crecen solas a sus anchas en los campos de trigo, pero nunca te las encuentras juntitas, no están dispersas, ellas son libres e independientes. Decía Simón de Beauvoir, madre del feminismo, que la mujer no nace, la mujer se hace. Y aquí en Carmona hay muchas mujeres que todavía se tienen café, y nosotras las vamos a ayudar. Así que aquí está nuestra casa, nuestra familia. Muchas gracias a todos por darme este cariño y este calor. Y nada, vamos a luchar y vamos a tirar para adelante. Muchas gracias, señor alcalde, por estar aquí. A mis familias, a todos los políticos que nos acompañan, porque han venido de todos los grupos políticos del ayuntamiento. Y os invito a uniros, como os habéis unido hace pocas horas, en el manifiesto de mañana del 7N contra la violencia machista. Se va a unir Carmona también. También invito a los políticos a que no solo seáis políticos, sino que hagáis política. A mí no me hace falta, María Dremay, a mí no nos hace falta estar en un pleno para ser política. Desde que nos levantamos a las 7 de la mañana hasta que nos acostamos a las 11 de la noche. Y eso es lo que hace falta en Carmona. Políticos que hagan política. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!